Gracias Noemí, y es que efectivamente hay razones y fundamentadas para poder consumir este vegetal y una de ellas tiene que ver con eso que acabas de decir, a mí me gusta el rocoto y esa necesidad o ese gusto que se tiene por el rocoto tiene que ver en cierta medida por un componente que se llama capsaicina que da justamente este nivel de picor y que va directamente a emitir señales en nuestro cerebro y va a generar la secreción de endorfinas, estas sustancias que nos generan placer, ¿verdad? Pero además y probablemente la razón que va a generar que muchas personas quieran consumir más rocoto es que tienen un efecto termogénico, escuchen bien, termogénico, ¿qué significa esto? Que al consumir el rocoto nuevamente esta capsaicina va a hacer que el cuerpo genere calor, va a hacer que el cuerpo active su metabolismo, incluso hasta en un 33% de forma temporal, es decir, momentánea en ese momento. Y eso quiere decir que puede ayudar de pronto a condiciones de pérdida de peso. Ojo que no es lo único que hay que hacer, pero podría contribuir. Porque hoy empiezo a comer rocotos ahorita. Sí, de hecho, mira, cuando nosotros hacemos el proceso de digestión, nuestro metabolismo se activa para justamente poder procesar esa comida y un gasto de energía. Pero si a esa comida tú le sumas rocoto, entonces se va a incrementar ese metabolismo hasta en un 33%. Esto va a variar entre personas. Por tanto, justamente puede beneficiar a las personas que están en esa búsqueda de normalizar su peso. Además genera calor, así que cuando hace frío también es conveniente. Una segunda razón que es bastante valiosa tiene que ver con la capacidad de poder proteger nuestra vida. En el 2015 en China se hizo un estudio con 16,200 personas a las cuales se les siguió durante 19 años para ver justamente si las personas que consumen alimentos picantes tienen algún beneficio o más bien un perjuicio. Y encontraron que quienes consumían productos picantes que tienen elementos como la capsaicina reducían su riesgo de morir hasta en un 13%. Así que, Noemí, rocoto podemos comerlo todos los días. Eso, y rocoto lo comemos como crudo. A mí, en lo personal, me gusta hacerle cuadraditos con limón y un poquito de sal. Pero ese beneficio que tú nos dices de perder peso o algún beneficio para la salud, ¿también se aplica cuando como, por ejemplo, rocoto relleno? Pues en realidad en la medida en que pique, es decir, mantenga la capsaicina, vas a tener ese beneficio. Pero si tú le has quitado todo ese picor al rocoto, entonces te vas a beneficiar de sus nutrientes, que es además rico en vitaminas, tiene también minerales interesantes como el calcio y el hierro. Entonces, en la medida que pique, porque tiene capsaicina, vas a tener ese efecto, porque eso justamente es lo que permite que tenga este efecto, por ejemplo, de generar calor. ¿Sí? Lo como todos los días o intercalo, puedo comerlo en cada almuerzo de repente. Hay personas que sí he visto, no sé si será exceso, pero se lo comen hasta con pan. Sí, puedes consumirlo todos los días sin ningún problema. De hecho, muchas personas dicen, bueno, para mí me da miedo, me vaya a caer mal al estómago, porque tanto picor, tanto ardor puede afectar mi mucosa gástrica, esa mucosa que protege, que refuerza la parte interna de la piel del estómago. ¿No? Sin embargo, los estudios que se han hecho muestran que más bien tiene un efecto protector. Pero, yo estoy diciendo, puedes comerlo todos los días, pero no hay que exagerar, porque sí se ha visto que más bien las personas que ya tienen gastritis o que tienen malestares similares relacionados a la parte del estómago, incluso intestinal, en ese caso sí está contraindicado. Es decir, no lo deben consumir. De hecho, también algunas personas que se encuentran en seguimiento o en tratamiento de procesos infecciosos, se les suele pedir no comer picante, sobre todo si se trata de una infección urinaria. Entonces, hay más beneficios que perjuicios. Sin embargo, en estas pocas condiciones es mejor retirarlo de la dieta. Y un último motivo para poder consumir rocoto tiene que ver con las personas hipertensas, es decir, las que tienen presión alta. Cuando tú consumes rocoto, también genera una vasodilatación, es decir, una apertura de tus venas, de tus arterias, y por tanto puede ayudar a reducir la presión arterial en estos pacientes y podría beneficiarlos también. Entonces, imagínate, cuatro razones fundamentadas. Primero, efecto termogénico, activa tu metabolismo, puede ayudarte en el proceso de la pérdida de peso. Segundo, tiene un efecto protector para la vida, te le puede reducir el riesgo en un 13%. Tercero, tiene una protección a la mucosa gástrica. Y cuarto, puede beneficiar también a las personas que tienen hipertensión arterial. Estos mismos beneficios, Sarita, los encontramos, por ejemplo, en derivados. Te pongo el ejemplo de, de repente, el ají limo, el ají amarillo, ¿es igual al rocoto? Sí, sí, porque justamente el efecto de picor, de esa suerte de dolor, digamos, es lo que genera beneficio y va cambiando en algunos alimentos. En el rocoto particularmente hay capsaicina. Las variedades de ají también lo contienen, pero hay otros alimentos como, por ejemplo, el jengibre, que comúnmente lo conocemos como quión, tiene otras sustancias que también generan este picor, tienen beneficios similares. Mira tú que hay algo interesante, de hecho, hay una escala para medir el nivel de picor que tienen estas sustancias, se llama SHU. Y en países donde el chile, por ejemplo, o diferentes tipos de ají se consumen con mayor frecuencia, el umbral, es decir, la tolerancia que yo tengo para recibir ese picor, se incrementa. Mira que países como México alcanzan a tener un 20.000 de indicador de SHU, mientras que europeos, por ejemplo, que no consumen tanto, su tolerancia llega a 5.000. Y probablemente en el Perú estemos cercanos a los mexicanos también. Sí, comemos bastante picante, pero no tanto creo como en México. Sarita, y ahora que nos cuentas que es muy beneficioso para la salud, me gustaría que lo coman todos. Y no sé si los niños pueden comer rocoto, ¿pueden hacerlo? Pueden consumirlo, pero yo sugeriría que a partir de los 5 años en adelante, porque en edades menores, más tempranos, probablemente no procesen o no entiendan muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y además una cantidad muy pequeñita para ellos, ¿no? A veces se asustan, luego nunca más quieren comer el rocoto y en realidad más adelante se pueden beneficiar de ese alimento. Ayer, Noemí, no sé si recuerdas cuando hablábamos con Cucho, que él nos comentaba que antes él usaba unos parches de capsaicina que eran muy buenos para calmar el dolor. Pues efectivamente la capsaicina lo que hace muchas veces la industria es aislarla del alimento o prepararla también de forma sintética muchas veces. ¿Por qué? Porque justamente la capsaicina tiene un efecto analgésico calmante del dolor. Entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que va haciendo es como adormecer las terminaciones nerviosas. Entonces, se crean una serie de pomadas o de parches que lo colocas, digamos, en esos lugares donde hay dolor y ayuda a calmarlo justamente en ese momento, ¿no? No cura, pero ayuda, digamos, a controlar ese dolor por inflamación. Dos consultitas y así rapidísimas, querida Sara. A ver, las embarazadas, las lactantes, ¿pueden comer rocoto? Y la segunda, ¿qué pasa si, yo a mí me uso rocoto, sí, pero como salsita de rocoto ya procesada? ¿Ese igual tiene los mismos beneficios? Muy buenas preguntas. En el caso de las gestantes no hay una contraindicación, sin embargo, hay que ver cada caso individual. Hay que recordar que las gestantes a veces tienen otras condiciones por la gestación. Justamente, entonces hay que evaluar cada caso en particular. Y en el caso de las cremas, en realidad, en la medida que estén preparadas con rocoto fresco real, ¿verdad? Con alimento de verdad y que mantenga ese nivel de picor, entonces va a contener capsaicina y vas a tener los beneficios. Pero en realidad, la mejor manera de consumirlo es como tú estás acostumbrada. Picadito, fresco, un poquito de sal, tal vez limón. Yo le sumo un poquito de aceite de oliva ahí y lo combino con mi plato en la hora del almuerzo, sobre todo. Y la verdad que me va muy bien. ¡Qué delicia! Y ahora sí, lo compartimos además con el rico ceviche. Aprovechando que es el Día Nacional de Ceviche, mañana se celebra. No, es solamente un datito más respecto de las cremas que estabas comentando. No es lo mismo combinar este rocoto con mayonesa, por ejemplo, a comer una crema de rocoto, de puro rocoto y tal vez un poquito de aceite, limón, qué sé yo, ¿no? Porque cuando tú le incrementas esa mayonesa, estás incrementando las calorías, ¿verdad? Mientras que la comes fresco, entonces en realidad no tiene tantas calorías y puedes consumirlo de manera moderada, por cierto, sin preocuparte de ese lado, ¿no? Además, el efecto termogénico es mucho mayor cuando tú lo consumes así, fresquito dentro de tu plato o en un rocoto relleno, pero que pique. ¡Gracias!